Hola amigos, ¿cómo se encuentran este sábado? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Madawi Talks otro sábado más, transmitido desde el estudio de contactocreativo.amx. Recuerden que pueden escribir a través del chat en vivo contándome alguna experiencia, si tienen alguna opinión acerca del tema en el que estamos tocando en estos momentos. Estoy como emocionada el día de hoy de tocar este tema, porque es un tema que me gusta y que siento que estaría padre que se difundiera más como esta información, porque muchos de nosotros lo consumimos y ni siquiera sabemos cómo se llama o del impacto que tiene en nosotros y en el mundo de cierta forma en la contaminación. El día de hoy vamos a hablar del Fast Fashion. Me acompaña mi amiga recorrente, Katherine Gatica. Vamos a hablar de este tema. Si ustedes tienen algo que comentar, espero sus comentarios en el chat. Gracias por venir, Katherine, para hablar de este tema. Gracias a mí por invitarme una vez más. Como decir, ya soy el que le invita a la recorrente, pero cuando quieras a mí. Ay, gracias amiga. ¿A ti te gusta ese tema? Sí. ¿Te gusta el tema de la moda? ¿Te gusta...? Yo lo he visto. Sí, la verdad es que a mí sí es un tema que me gusta mucho. O sea, siento que es como de las cosas en las que de verdad me quiero enfocar y de que he investigado y que, pues, la verdad sí me apasiona la moda y así. Entonces, como que sí, sí me llama mucho la atención. Pero como dices, es un tema bastante delicado porque, pues, es una industria que contamina muchísimo. Que contamina muchísimo. Nosotros ni siquiera como que somos muy conscientes de ello. El fast fashion es una moda rápida que se refiere a un fenómeno de producción y consumo masivo. O sea, que, pues, esta incrementa la misma velocidad a la que van cambiando las tendencias. Que sabemos que las tendencias van cambiando muy, muy rápido. Entonces, yo creo que es como que esto, o sea, como tipo Shein, ¿no? Que, o sea, son prendas baratas porque son manufacturadas, o sea, su manufactura es barata. Las producen como que a gran escala. Entonces, son muy baratas y también, pues, la gente se va por eso, ¿no? Sí, o sea, siento que todo esto tiene un trasfondo. O sea, antes como que la industria de la moda eran como de que tres temporadas, ¿no? Primavera, otoño y verano. Bueno, invierno. Claro. Y, este, y eran como diferentes, este, pues, temporadas que hacían la ropa y ya, hasta ahí se acabó, ¿no? Pero, pues, ahorita actualmente ya tenemos de que no solamente esas temporadas, sino que con las tendencias. O sea, tan solo cambia algo o se pone algo de moda y es como una producción masiva de eso. Como dices, Shein tiene un modelo de producción o tiene un modelo de negocio en el que fabrican, no sé, 10 mil prendas y las venden. Y de esas 10 mil prendas, hacen 300 o mil de esa misma y las ponen a prueba. Entonces, pon tú que una no se vendió, pues, esa se la sacan del mercado, pero ya se produjeron mil. Entonces, y una que sí se vende, pues, es, por ejemplo, un diseño que fue muy popular y esas son las que se siguen produciendo y produciendo y produciendo. O sea, así es como el modelo que tienen ellos como de prueba y error para sacar más, este, productos. Y justamente estaba investigando sobre Shein porque ya entró dentro de una nueva tendencia, bueno, nueva como forma de producción que es el ultra fast fashion. Que es que Shein produce un millón de productos diarios. O sea, era lo que te comentaba, como de que hacían 100 mil diferentes y hacían mil de cada una, ¿no? Y solo el 6% de la producción de esa ropa que hacen, pues, es la que se queda permanente en su tienda. Sí, que no se mueve, ¿no? De hecho, estaba viendo que, por ejemplo, tú, Horta, lo que acabas de mencionar. Ok, algo son las tendencias que se van a marcar, ¿no? Las tendencias de primavera, tal, tal, tal. Pero también hay modas que de la nada aparecen así. Puede aparecer un famoso con tal cosa que se volvió viral y que va a ser una nueva moda. O sea, y estaba viendo que se tardan 10 días en mandar el diseño y en producir un buen de para ya, para ya sacarlas al mercado. 10 días y son producciones masivas. Sí, como justo, o sea, es como que al principio de que se creó Shein, o sea, creo que su auge fue en la pandemia. O sea, bueno, así lo, como que, o sea, fue mi perspectiva. O sea, como de que, pues, la gente no podía salir a comprar ropa en otras tiendas y así, pues, Shein se volvió muy popular. Y, pues, antes de su producción, o sea, tenían como en una fábrica y después como se volvió tan popular, pues, empezaron a crear más fábricas en países donde la mano de obra era muy barata o todo eso era como muy accesible. Pero igual como que la gente empezó a quejarse de que los tiempos de envío eran muy tardados y así. Entonces, cada vez han puesto más fábricas en otros puntos del mundo para aún así avanzar con más la producción y que, pues, sea más accesible para la llegada del producto a los clientes. Claro, y, oigan, ¿saben qué? Yo creo que hay que como entender cómo nació el fast fashion. El fast fashion nació desde las tiendas en línea. Desde antes de Shein ya existían otras tiendas en línea de, pues, no sé, otras marcas. Shein es de las más famosas, de las más recientes, que es un fenómeno muy reciente. Pero esto inició a partir de las tiendas en línea. Y también quien inició con, ahora sí que en fast fashion, desde los 2000, tengo entendido, fue Sara. Fue Sara en España. Y luego ya después salieron todas las demás marcas de, bueno, todo el grupo Inditex, ¿no? Verge Capulambit y así, que, según yo, desde mi perspectiva, como que se popularizó como en, como por los 2010, ¿no? Más o menos esas tiendas, como 2012, más o menos. Sí, o sea, siento que, por ejemplo, Blue Point Inditex es como que el referente más grande que tenemos como de el fast fashion como normal. Claro. Pero, pues, obviamente hay muchísimas más marcas que son fast fashion y que a lo mejor ni siquiera tenemos como considerado. Porque, pues, es como, hay una tienda normal, como, por ejemplo, Gap. O sea, Gap, ¿no? Lo podrías como identificar como fast fashion, pero termina siendo fast fashion. O sea, sí termina siendo, pero no es como que el principal... Sí, o sea, no es como lo que se te viene a la mente con fast fashion, pero sigue siendo fast fashion. Porque se sigue, se rigen como por tendencias, pero no... Sí, o sea, no es tan rápido como lo que cambian de, como en Shane. O sea, por eso Shane es el ultra fast fashion, porque ahí cualquier tendencia nueva que salga, o sea, ya la tienen como en las tiendas. O bueno, en la tienda niña, ¿no? O sea, de que sale luego, luego, al siguiente día y es como que no, ni siquiera tarda, ¿no? Y Ponte, no sé, un Zara o así, pues a lo mejor sí sale algo de moda y lo sacan en su siguiente colección, pero pues tarda un poquito todavía más. Claro. Oigan, y ¿saben qué? También quiero contarles, este, cómo fue que Zara nació, o sea, que fue como que el primordial de fast fashion. Fue porque el dueño mandó, mandaba a sus, pues a sus costureros, a sus diseñadores, a las tiendas low cost. Para que vieran, ahora sí que las, o sea, obviamente viendo desfiles y así, ¿no? Pero también vía mandándolos a tiendas lujosas y literalmente se fijaban como en las costuras, se fijaban en todo para después hacer la réplica más barata. Y yo, entonces, por ende, obviamente la gente iba a querer esos modelos caros, pero obviamente a un precio más accesible. Sí, siento que justo esa es parte muy importante de por qué existe el fast fashion y es porque, pues en la economía en la que estamos actualmente, o sea, es muy difícil que alguien pueda adquirir como ropa como de mejor calidad, por así decirlo, porque pues sí tiene, sí son más caras, o sea, sí es un precio más elevado. Entonces, si tú puedes evitar comprar, no sé, un saco que te cuesta 10 mil pesos en una marca como de alta gama o así, a uno en Zara que te cuesta mil, pues obviamente vas a preferir comprar el de Zara que es exactamente igual o solamente cambian muy pocas cosas. Claro. Y que está, o sea, similar como en las pasarelas o similar a esos diseños y muchísimo más barato. Entonces, también, o sea, todo el fast fashion y toda esa, pues, industria se basa mucho en eso, o sea, de darle a los clientes por más barato algo que pueden ver de Gucci o Versace o cosas así que no pueden adquirir. Entonces, también siento que mucho tiene que ver eso. Y uno como cliente, pues obviamente que quiere estar a la moda. O sea, siento que antes no le daban tanta importancia a eso, o sea, a otras generaciones, sí a las que les gustaba, pero era como más por un gusto y ahora es como más, siento que como por aceptación social, ¿no? Entonces, uno ya quiere estar como que quiere traer todo lo que está de moda, quiere tener todas las tendencias, obviamente a un precio más barato. Y ahí, pues, es donde sale todo el fast fashion. Obviamente, uno prefiere, y o sea, lo pongo así, por ejemplo, alguien ve, no sé, algo de Embershka que sigue siendo fast fashion y ese mismo diseño va a estar en Shane en 200, 100 pesos, o sea, tops de 180, 70 pesos, que a lo mejor, repetimos, no es de la excelente calidad, pero da como, como aquí decimos en México, el gatazo, ¿no? Da el gatazo y con eso nos sentimos bien. Pero, ajá, ¿tienes algo más que agregar? Sí, o sea, siento que, justo lo que decías de las tendencias así, o sea, siento que ahorita por las redes sociales y por tantos influencers, o sea, es como, ya hay... Te impulsan, ¿no? Ajá, y es muy influencers de moda y es como, ay, hice mi haul de lo que compré en Shane, y mi haul de lo que compré en Zara, y es como, ay, lo ves y dices, yo lo quiero, y lo compras y... O lo nuevo que acaba de llegar en Zara. Sí, o sea, como las tendencias, y que te lo enseñan y ves como estas influencers, como se las ve increíble, y ves todo lo que compraron y así, como que igual te impulsan a comprar y a comprar y a comprar, y pues, obviamente esa industria, pues, se va creciendo porque, pues, obviamente va generando más... Ajá. Vamos consumiendo. Y también está cañón cómo te implantan como esa idea en la cabeza de, lo necesito, o sea, porque lo ves en otra persona, es como, lo necesito, o sea, lo necesito, o sea, lo quiero. Sí, sí, sí. Sí, claro. Y... Pero también hay que ser, o sea, como que mucho no se ha hablado acerca de los impactos ambientales que este fast fashion, pues, trae consigo mismo, ¿no? O sea, digo, a la vez nos da como las tendencias que queremos usar, las prendas que queremos usar, los costos que queremos, este, tener, pero estamos ignorando el problema grave que es la contaminación. O sea, se están desperdiciando miles de prendas que son como inútiles para la sociedad, o sea, porque ya literalmente nadie las quiere o así, o sea, he visto que hasta hay desiertos, bueno, partes de desiertos donde hay montañas y montañas y montañas de ropa y obviamente eso es contaminación. Sí, justo, o sea, bueno, no sé si sabían, pero la industria de la moda en sí, o sea, fast fashion, slow fashion, lo que sea, es la industria de los top industrias que más contaminan, o sea, pon tú que la ganadería es el top uno y le sigue la industria de la moda, o sea, en verdad, para la fabricación de textiles es muchísimo gasto de agua, creo que me parece que, por ejemplo, para el algodón son dos mil litros de agua, o dos millones, o dos mil no sé cuántos litros de agua, la verdad, pero sí es muchísima la que se necesita para poder crear un textil. Crear una prenda, ¿no? Un textil. Claro, me encantaría seguir hablando de esto, ¿te parece que vayamos a un corte comercial y ahorita seguimos? También, ¿sabes qué me gustaría? Me gustaría que ahorita que regresemos demos como algunas definiciones de las palabras que estamos usando, porque a lo mejor, no sé, no es porque seamos mamonas ni nada así, pero así se llama, ¿no? Entonces queremos decirles como qué significa, ¿no? Qué es el low fashion y así. Fast fashion que ya les dijimos, es una moda rápida. Pero bueno, espero que les esté gustando y regresamos después de unos cortes comerciales. ¿Sabías qué? El primer manga fue Tagosaku Tomokube no Tokyokenbutso. Fue creado por Kitazabarakuten en 1902. Está compuesto por cuatro viñetas en páginas y textos mecanografiados que acompañan a los personajes. Sorprendente, ¿no crees? Si eres creativo y te gustan las artes visuales, el diseño, la tecnología, la animación, el teatro y la música, esta plataforma es para ti. Aquí encontrarás lo que otros creativos comparten y podrás dar a conocer tus proyectos o trabajos también. Suscríbete a contactocreativo.mx y se parte de esta comunidad. ¡Te esperamos! ¿Sabías qué? Estas son tres aplicaciones para Windows que harán más fácil tu vida. Screen Preso, captura pantalla y resalta elementos, hace zoom en puntos vitales e inserta textos. Fast Keys, crea tus propios atajos de teclado para abrir aplicaciones específicas o sitios web frecuentes. Quick Lock, te ayuda a visualizar rápidamente cualquier archivo solo con pulsar la tecla espacio. ¿Sabías qué? Red Dead Redemption 2 permaneció en desarrollo durante ocho años. Fueron necesarios 700 actores de voz, 300.000 animadores, 500 actores para captura de movimientos, 500.000 líneas de diálogo y más de 1.000 desarrolladores para terminarlo. ¿Sabías qué? La razón por la que el personaje de Crash no tiene cuello es debido a que en 1996 había limitaciones técnicas. Diseñaron a Crash de esa manera para simplificarlo, restándole complejidad a su geometría. ¿Sabías qué? ¿Un desarrollador se tomó dos años en programar la capa de Batman para el juego Arkham Asylum, usando más de 700 animaciones y efectos de sonido para hacerla parecer más realista? Escribe Amada Wittags y hagamos diálogo en vivo, en contacto creativo. ¿Sabías qué? ¿El Palacio de Bellas Artes tiene un telón a prueba de fuego? Sí, está hecho totalmente de cristal resistente a altas temperaturas y cuenta con un aproximado de un millón de piezas de vidrio multicolores, que en conjunto forman en la cortina las cumbres nevadas del Valle de México. ¿Sabías qué? ¿La Comiquet es más grande que la Comic Con? Cuando hablamos de convenciones de cómics, normalmente pensamos en la Comic Con como la reina de éstas. Sin embargo, la Comiquet la supera con una asistencia de 550 mil personas. Impresionante, ¿no crees? ¿Sabías qué? ¿El manga más vendido en 2022 fue Jujutsu Kaisen? La obra de Gege Akutami nos relata el conflicto entre hechiceros y maldiciones, las cuales nacen de las emociones negativas que emanan de las personas y en ocasiones afectan lugares y a los miembros de la sociedad. La serie de manga ha vendido 12 millones 282 mil 260 copias. Ahora ya puedes ver todos los programas que hemos producido en cualquier momento en la nueva sección de contactocreativo.mx Amiguitos, estamos de regreso aquí en Madagüita Alks. Espero que les esté gustando este tema que es el fast fashion y los impactos que este tiene, ¿no? Pues nada, si tienen algún comentario que hacer, a mí me encantaría estarlos leyendo y estarles contestando a través del chat en vivo que tenemos aquí en contactocreativo.mx También quiero recordarles que ustedes pueden escuchar todos los programas que hemos tenido aquí en Madagüita Alks justo en la misma plataforma, los pueden escuchar 24-7 y de igual manera pueden estar dejando algún comentario. A mí me encanta como estar en contacto con ustedes y de verdad les agradezco como la confianza que me han dado. También me comunico o estoy en contacto con ustedes por medio de Instagram y la verdad es que varios de ustedes me han tenido como la confianza de compartirme acerca de algún tema que vayamos a hablar aquí en Madagüita Alks y de verdad les agradezco mucho. Todos se comparten anonimatos si lo desean, entonces ustedes échenle a los comentarios, ¿no? Y nada, seguimos aquí hablando acerca del fast fashion. Nos quedamos en el impacto ambiental que este genera, ¿no? Yo quiero... Justo hablábamos... Bueno, no, esperen. Sí, justo hablábamos de que hay desiertos de ropa y hay un desierto de ropa que es en Atacama que este se ha convertido así de que en un gigantesco basurero de ropa sin usar y sin vender. Esto está en Chile. Entonces, o sea... Ajá, o sea, son como... Sí, de hecho, el fast fashion produce anualmente 92 millones de ropa que termina en la basura y como decís, o sea, mucha ni siquiera es usada, que es literalmente desechada directamente de las fábricas. Directamente de las fábricas o también de los consumidores. Sí. Porque, a ver, pónganse a pensar cuántas... O sea, yo no creo que no haya una persona en el mundo que haga esto. Espero no escucharme como muy guay, chican. Pero... Creo que algunos hemos comprado alguna prenda que a lo mejor jamás usamos o ni siquiera le quitamos la etiqueta y inmediatamente o la regalamos o hasta la tiramos, ¿no? Y siento, y estaba platicando justo contigo ahorita en los cortes comerciales, de que siento que esto se nos hace como muy fácil porque es barata. O sea, siento que si fuera como una prenda cara, o sea, sí la pensarías un poco. Pero justo como es barata, es como... Ay, pues aquí, o sea, esto ya no me gusta o así se te hace fácil, ¿no? Sí, o sea, luego muchas veces es como lo que decíamos al principio, como el consumismo de que lo ves y lo quieres y lo compras y te lo pones una vez y ya no lo vuelves a usar, ¿no? Y ya cuando haces como limpieza de tu ropa que ya no usas, se te hace muy fácil decir, ay, lo voy a donar o lo voy a regalar o lo que sea. Y sí, o sea, muchas veces sí está bien, depende, por ejemplo, si lo donas a tus amigas o lo intercambias o lo llevas... O alguien que lo necesite. Ajá, o alguien que lo necesite de verdad. Pero lo que investigué justo para este programa es que muchas veces... O sea, bueno, principalmente como que se da mucho en Estados Unidos, como que llevan ropa que según es para la caridad, que normalmente son como ropa que dan en las iglesias o así, y que pues se queda ahí, entonces normalmente pues la caridad recibe muchísima ropa, entonces luego esa ropa pues o no la donan o no la terminan de vender o lo que sea y justamente esa ropa que es para la caridad termina en esos basureros. O sea, mucha gente, o sea, vi como videos donde decían es que ¿por qué está ese basurero si no donan la ropa? Pero es como, ja, mucha ropa de la que está ahí es porque se intentó donar y no, o sea, no llegó a ningún lado. Claro. Entonces también, o sea, no solamente está ese basurero como en Colombia, ¿de dónde me decías? En Chile. En Chile. También hay muchos basureros así gigantescos en África y que también llega mucha ropa y todavía la gente sí de allá escoge y agarra la ropa de ahí y a la que el plano nadie quiso o que está en muy mal estado, pues terminan esos basureros que son de kilómetros de kilómetros de kilómetros de así de extensión de que hay muchísima ropa y pues no sé si sabían, pero la ropa tarda miles de años en degradarse, entonces esa ropa está ahí toda la vida, o sea, te puedes morir y va a seguir esa misma ropa ahí. Y va a seguir ahí, ¿no? Ajá. Claro. De hecho, este, les quiero comentar aquí un dato. La industria de la moda representa del 8 al 10% de emisiones de carbono en el, o sea, del mundo. Sí, o sea, es lo que te decía, es el top de industrias que más contaminan, o sea. Claro. Y que la verdad, a mí, antes, eso no me ha pasado por la cabeza. Sí, es que, o sea, creo que, bueno, pasa, siento que en todas las industrias, o sea, comes y no sabes cuánto contamina lo que te estás comiendo, o haces cosas y no sabes cuánto contamina lo que estás haciendo, pero sí, o sea, la industria de la moda contamina más que la, o sea, que los aviones, contamina más que los carros, o sea, es una industria que contamina muchísimo, contamina el agua, contamina el aire, o sea. Claro. Se explotan personas para la fabricación de la ropa. También es eso. Porque sí, es una industria bastante, bastante delicada de encuesto a contaminación y cosas así. Claro, ¿no? De hecho, en el 2018 se descubrió que consumía más energía que las industrias, lo que acabas de mencionar, de aviación, de transporte marítimo, combinadas y se estima que el equivalente a un camión de basura con ropa se quema y se envía a un, pues no, a un vertedero en el que, ajá, en el mundo, ¿no? Cada segundo, o sea, cada segundo hay llegando ropa y a veces hasta para quemarla. Sí, y deja tú eso, amiga, o sea, tan solo la pura producción contamina, pero para que llegue a tu casa es otra contaminación, porque es toda la contaminación de la transportación y que si es por barco, pues toda la contaminación, que aparte de la industria que la fabricó, de que te llegue a tu casa y las paqueterías, o sea, como que todo es una cadena de contaminación inmensa. Claro, y yo creo que como que aparte de los precios, uno lo consume más, o sea, de que por internet, que ya vimos que nació por eso el fast fashion, por las ventas de internet, todo así muy rápido, porque aparte de los consumidores, todo lo queremos rápido, o sea, todo lo queremos rápido y lo queremos en ese mismo instante y no sé cuántos envíos no se hacen, ¿no? Y el ritmo al que los consumidores compramos nuestra ropa, pues no parece haber disminuido en el siglo, en este siglo, en el siglo XXI. Hay estadísticas de una fundación donde la producción de ropa se duplicó durante los últimos 15 años, ¿no? O sea, entre el 2004 y el 2019 esto se duplicó justo porque fue el auge del fast fashion. De hecho, el grupo Inditex, o sea, se sabe que es fast fashion, que contamina mucho, pero a la llegada de Shane duplicó o triplicó la cantidad de contaminación o de generación de productos basura que lo que Inditex hizo en 10 años, o sea, imagínate cuánto es eso, ¿no? En 10 años Shane vino a hacer lo que, de contaminación lo que hizo en Inditex. Lo que Inditex hizo. Claro. Oye, qué buen dato. Esperen, y también se estima que el consumidor promedio compró un 60% más de ropa ahora que hace 20 años. O sea, en promedio la gente tiene más ropa ahora, como en estos últimos 20 años, que las generaciones pasadas. O sea, no se veía este consumo tan masivo. Sí, te digo, siento que mucho tiene que ver con las redes sociales y como todo el tema de las influencers y las microtendencias y todo eso, o sea, de que van cambiando las estéticas como súper rápido, entonces es como ni siquiera te da tiempo de disfrutar una tendencia o una prenda o lo que sea que dices, ay, me gusta y ya pasó de moda y ya no la pones nunca más. Claro, claro. Y de hecho, en estos desiertos de ropa, o sea, incluso se ha encontrado en ropa con etiquetas, güey. O sea, imagínate, o sea, ropa que... Ajá, literalmente solamente fue... A ver, se gastó un buen de... Se contaminó mucho para que esa prenda existiera y aparte terminó nueva en la basura. Sí, te digo, o sea, en esos basureros de ropa llega tanto la ropa que una como persona deshecha y que ya no usa más y así. Ropa que sale de las tiendas que, por ejemplo, pon tu... En Sara no se vendió y llega un outlet y del outlet ya jamás tampoco se vendió y esa es la que terminan tirando. Y pues también, ajá, las que salen directamente de las fábricas que tienen algún defecto o que tienen... De que se les sale un hilito de así, también son las que terminan echando a esos azureros. Y antes lo que se hacía es que se quemaba toda esa ropa para, pues, deshacerse de ella. Pero, pues, obviamente, la contaminación que generaba era muchísimo mayor y, pues, ya nada más se optó por dejarla ahí botada. Solo dejarla ahí botada. Que mucha también de esa basura que está en esos desiertos y en lugares así, pues, termina en el agua. O sea, también termina estando contaminando los mares y así. Entonces, pues, sí, es muchísima, muchísima contaminación por todos los lados en los que lo vean. Claro. Y, bueno, o sea, también estaba como justo... Creo que tiene como que un poco que ver con este problema. Que, ok, las tendencias son como muy rápidas, ¿no? Y literalmente pueden durar solamente medio año y ahí ya se crearon miles y millones de prendas. Pero, o sea, imagínate. A veces son como algunas tendencias muy extravagantes, ¿no? Como tipo los colores neón o cosas así. O estampados de cebra o así que, o sea, si pasa de moda, güey, eso no lo vas a poder usar, ¿no? No es como algún básico. Y pon tú, lo donas o algo así. Pero, a ver, ¿quién es Susano Fuicio? Va a querer usar eso, ¿no? Que, o sea, no, ya no se usa o que nada que ver. O sea, literalmente es como un desperdicio. Yo cada que compro la ropa, la neta, siempre pienso en eso. O sea, no como que sea un desperdicio total, pero digo, es que, o sea, esto es como algo que... O sea, desde cuidándolo, desde... Viéndolo desde cuidando también mi dinero. O sea, pero digo, es que después, ¿qué va a pasar con esto, no? Sí, es como lo que dicen, como de que hay comprabásicos y comprabásicos. Y siento que siempre dicen comprabásicos. Pero, pues, es que sí. O sea, por ejemplo, yo también hago lo mismo que tú. O sea, voy a la tienda y a pesar de que luego veo como prendas que sé que están de moda y que me gustan mucho, digo, es que sé que esto va a pasar de moda muy rápido y no lo voy a usar más que tres veces a lo mucho. Y ya no, no lo voy a dejar ahí botado en mi closet toda la vida, ¿no? Entonces, sí, eso de comprabásicos, la verdad, sí es un tip. Sí, la verdad, muy bueno porque, pues, independientemente de lo que esté de moda, pues, vas a poder seguir usando esa ropa porque, pues, justo es un básico de toda la vida. Entonces, o sea, nunca va a pasar de moda y siempre la vas a poder seguir usando. O que si lo donas, a alguien sí le puede dar realmente un segundo uso, no como algo neón que la gente no se va a querer poner. Sí, justo. ¿Estás de acuerdo? Oye, y como, como que, o sea, hay opciones como tipo de reciclaje, ¿no? De prendas y así. Algunas de las opciones como para reciclar o darles como alguna segunda vida a estas son como, ahorita creo que se está haciendo como que muy, poniéndose un poquito de moda, ya que ahora la gente está como un poquito más consciente de esto, hacer como los bazares o intercambiar ropa con tus amigas. Sí. Sí, yo siento que ahorita está súper de moda justo eso de ropa vintage y ir a los bazares. Y segunda mano. Y segunda mano y hacer como un cambio justo con tus amigas y así. Y sí está súper bien eso, pero justo como ya se volvió tan popular, luego hay bazares que se pasan y te quieren vender una playera súper usada y con hoyos, súper cara, ¿no? Oye, eso sí es cierto. Entonces, por ejemplo, ahí sí han ido, o no sé si han tenido la oportunidad de ir como a bazares en la Roma, o sea, sí es ropa de segunda mano, o sí se ve, pero, o sea, muchos dicen que la sacan de la paca y la quieren vender muy cara. O sea, como una chamarra en 2000 que es como ni siquiera en las tiendas de, o sea, de ropa de buena calidad, te cuesta eso, ¿no? Sí. Y que literalmente la están sacando de la paca y te la quieren vender súper cara. De la paca. Hace cuando nos fuimos a como un bazar igual por la Roma y que vimos unas prendas y yo preguntaba así de que 600, 300, 400 pesos, y es que ahí justo también eso es el problema. ¿Cómo vas a querer comprar segunda? De por sí no es como, puede que sea un diseño que, uf, te encante y dices, ah, está padrísimo, me lo pongo y pues está barato, es una segunda oportunidad también a la ropa, tal, 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 pero con esos precios, mejor me voy a Shein, ¿ves? ¿Ves el problema? Sí, obvio, entonces también, sí, o sea, si quieren pasar con los precios de ropa de segunda mano, pues ahí también impulsan más a que uno diga, ay, pues esto me sale más barato exactamente igual en Shein, en Sara. Sí, o sea, a bazares de la Roma no se pasen. Sí, no, mejor, la verdad, si ir a la paca te conviene más y muchísimo más barato, aunque también no sé si se ha sabido, pero, por ejemplo, algo que es muy popular últimamente es la lagunilla. Ah, sí, sí, he visto. Y que son pacas, pero ya antes las pacas ahí eran de que 5 pesos, 10 pesos, pero ahora como se volvió tan popular, ya también sus pacas son muy caras. No me digas. Sí. Uy, guau, yo no hubiera pensado eso. Ajá, digo, yo me encuentro con un buen de TikToks, así de, ay, esto lo encontré, o de que han encontrado así joyitas de que, ah, estos lentes Versace, o esta bolsa, quién sabe qué. Bueno, que puede o no puede que sea 100% real, ¿no?, la prenda, o sea, que sea original, pero no pensé que fuera así de caro ahí, güey. O sea, la lagunilla, sí, sí, ya es muy caro, o sea, porque te digo que ya como se gentrificó la lagunilla, ya van igual pura gente de que la Roma y así, extranjeros, y pues ya sus pacas ya son de que de 300 para arriba, o sea, ya no hay tantas cosas baratas, y las que sí son baratas de verdad, pues están cosas muy feas que nadie quiere, ¿no? Entonces, luego hay, o sea, sí hay que buscar hasta las pacas para que sean baratas. No inventes. Ay, no. Sí, pero pues siento que, pues sí ayuda mucho ese tipo de, pues, innovar, o sea, en el sentido de que, pues sí hacerlos más conscientes como a las personas, de que, pues, su ropa sí está contaminando muchísimo, o sea, obviamente es un problema que no se va a poder quitar porque, o sea, mientras que el 97% de las personas sigan consumiendo fast fashion, el otro 3% no va a hacer ningún impacto. Claro. Pero pues ahí es más que nada. Porque total ya está producida, ¿no? Sí, o sea, van a seguir produciendo, o sea, la gente va a seguir comprando, o sea, no creo que eso se acabe ni siquiera a largo plazo porque la gente va a querer seguir comprando ropa, o sea, está muy difícil de que eso se acabe así tan rápido. Claro, y esto es como por el lado viéndolo como de la contaminación, ¿no? De la contaminación, de todo eso, pero también, y algo que mencionamos hace ratito como muy así, un comentario de la explotación que existe también en creando nuestras prendas, ¿no? Sí. Por ejemplo, Shane y, bueno, más bien todos, todos el grupo Inditex y Shane tienen sus, como ya lo mencionamos, sus manufacturas en otros países más baratos y tienen trabajando a la gente para empezar en pésimas condiciones. He visto que están en edificios así de que no cumplen para empezar ni con los reglamentos ni con las normas para que un empleado pueda trabajar de forma digna, ¿no? No sé si sabías, pero justo creo que fue en la India que uno de los edificios, o sea, la verdad no estoy muy segura, pero creo que era... Colapso. Ajá, colapso. Sí, creo que sí. Y así la gente, pues, sufrió mucho y desde el principio ya estaban diciendo como es que este edificio está teniendo como grietas y así y la marca no hacía nada y colapsó y la marca tampoco hizo nada cuando colapsó, o sea, fue como que irrelevante y se consiguieron otro edificio y ya. Y como es gente, o sea, pues la verdad es como de bajos recursos, o sea, es como, o sea, literal es como, solo son personas más y o menos en este caso, ¿no? O sea, las tienen trabajando en pésimas condiciones, les pagan súper poquito, tengo entendido que también tienen trabajando como a los niños y así, la neta, eso como que siento que no está padre, pero también uno como no lo ve, o sea, es como el meme, ¿no? Que dicen, ay, este... Ojos que no ven corazón que no siente. Ojos que no ven corazón que no siente y uno pidiendo ahí sus cositas en Shein, ¿no? Sí, o sea, como, no sé si es esto, que salieron como un buen de TikTok, si se hizo como, no sé si tendencia o lo que sea, pero de que en las etiquetas venían como, help me, cosas así. ¡Ah, sí, cierto! Y de, ayúdenme. Oigan, esa también es otra. Eso está súper feo, o sea, la verdad es que sí. Que sí han sacado de que noticias de que así en la ropa de Shein, en las etiquetas ponen así como, help me, o estoy secuestrado aquí haciendo ropa. Sí, eso está súper feo y creo que, o sea... Ignoramos eso. Siento que antes de eso, o sea, la gente era así como, ni siquiera lo consideraban de que, ¿quién me hace la ropa? O sea, ¿quién me hace la ropa? No, solo es ahí, quiero la ropa y ahí está. Sí, aparte yo siento que ahorita, pues, ya hasta la gente le da risa, o sea, he visto muchos TikToks de eso, de cómo están aplastando un buen de paquetes de Shein, y veo comentarios como de, ay, mi paquete, no sé qué, se está quejando, o ya vi por qué se tarda tanto mi paquete, y es como, también que lo inventen. Ay, qué humor tan negro. Sí. Pero, por ejemplo, yo sí voy a aceptar que sí me he reído del meme de, pues, ojos que no ven, corazón que no siente trabajando a los niñitos. Pero, voy a cambiar esa parte, porque no está aparte. Sí, o sea, tampoco es como que satanizar, como de, no, si compras en Shein, ya, eres lo peor. Verdugo. Sí, no, eres lo peor y estás exclamizando a niños, o sea, porque... No, pues, uno va aprendiendo, o sea, a lo mejor ustedes no sabían nada de esto, y a lo mejor uno va creando un poquito más de conciencia de, no, pues, ahora la pienso más, ¿no? Ni siquiera solamente es la ropa, o sea, puedes decir, ay, tú, ¿por qué compras Shein? Pero, o sea, es como, también, tú comes carne y también mucha, hace mucha contaminación por las vaquitas y así. Entonces, siento que todas las cosas contaminan, todas las cosas hay explotación, o sea, como que, no hay que decir, como, ay, satanizar tampoco eso, porque, pues, igual lo vas a seguir haciendo, igual todo el mundo lo va a seguir haciendo y tampoco está bien como acusarlo, porque, pues, no es tu culpa, o sea, es culpa de las empresas. Claro. Y en este programa estamos tocando como, siento que el tema como que un poquito por encimita habría que escarbar más para hacer algo muy, muy completo, como en los documentales que yo vi para, precisamente, este programa. Pero lo que busco es como crear un poco de conciencia, de que se les meta la idea a la cabeza o a la mente como un ligero así, de que a lo mejor, no sé, uno pueda ser como más consciente o pueda investigar incluso un poco más o así. De hecho, vi una plática de una, vi una TED Talk de una señora de Estados Unidos que se hizo como muy famosa por usar solamente ropa de segunda. O sea, dio como el ejemplo de que, la verdad, hace mucho tiempo que vi ese TED, pero, pero dijo, no, es que justo nos hablaba como que de un poco de la, la contaminación que se genera y tal, 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 y ella optó por regir su vida, literalmente, de segunda mano. O sea, ella no compra nada nuevo, no solamente ropa, todo, no lo compra nada nuevo. Y dijo, de hecho, cuando yo vine aquí a México, literalmente me vine en mi maleta con, a lo mejor, unos zapatos y esta muda que tengo. Pero yo ya no gasto ni, ni trata ella misma de, de seguir como consumiendo o aportar más a esa contaminación. Entonces dijo, no, pues yo aquí como que, me dijeron que la lagunilla y yo me fui y ahí me compré este, pues unos setercitos. Digo, dijo, yo me vengo con mi maleta vacía, pero se va medio llena, ¿no? Pero ella así reje su vida, siendo solo segunda mano. Sí, 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 como que, ajá, o sea, como que, pues lo que podemos hacer es como ser un poquito más conscientes. Y digo, no dejar, o sea, tampoco es como que dejes de comprar por completo, pues, ropa en fast fashion o cosas así. Porque, pues, no, o sea, sé que es muy, muy difícil. A lo mejor para la gente podrá ser fácil, pero pues, no sé, habla en mi caso también que para mí es difícil. Pero sí ser más consciente como de qué comprar, ¿no? Para mí es difícil. Sí, para mí sí es difícil. Sí, para mí también. Entonces ser más consciente de qué comprar. Pero voy a trabajar en eso. Ajá, o sea, de qué comprar. No vas a comprar solamente porque, te digo, o sea, es como lo de, es que está de moda esto y ya lo quiero, ¿no? Pues tampoco no, o sea, si sabes que va a pasar de moda o que no te lo vas a poner, pues mejor no lo compres, ¿no? Siento que ahí también entra mucho en como tu estilo y así. Que digo, si sabes que es algo que te vas a poner mil veces, pues vale la pena que lo compres. Porque sí le vas a dar un buen uso, ¿no? También siento que eso es parte como de los consejos que podríamos dar como para que pongas tu granito de arena. Que digo, es un poco insignificante a comparación de todo lo demás. Pero pues, si por ti puedes empezar o puedes como ser tú más consciente y mejorar en tan solo esas cosas en ti, pues siento que puedes hacerlo. ¿O otra opción también crees que podría ser como la moda sustentable? Es que justo, bueno, fui ya como a un evento como de moda y había, hubo una plática más bien de justamente eso, de moda sustentable y así. Y la persona que la dio es una señora que trabaja justamente, es diseñadora, pero toda su marca es moda sustentable. Entonces, lo que ya comentaba es que es ahorita, o sea, en la actualidad en la que estamos viviendo es súper difícil, o sea, súper, súper difícil. Ropa sustentable. Sí, porque dice, o sea, tan solo ropa sustentable es como empezar por textiles. O sea, los textiles que se necesitan para hacer esta ropa sustentable es muy difícil de crearlos porque a lo mejor, pon tú, son 90% orgánicos y se ocupa la menor cantidad de agua posible y así. Entonces, como que ahorita no hay procesos tan elaborados o tan bien diseñados que permitan crear estos textiles tan fácil. Entonces, ahorita sí es difícil por ese sentido. Y el segundo es que, pues, la moda sustentable y esta ropa como ecológica o orgánica, no sé cómo lo quieras ver, es muy cara. O sea, porque pues como es un proceso más artesanal, más manual, más de proceso, que ocupan productos de calidad. El de acá y ahora es low cost. Sí. Entonces, tampoco es accesible para todos. Sí, exacto. Y obviamente, yo no la compraría. O sea, dices, no, me voy otra vez. Sí, es como una playera que es como algodón orgánico y nos ocupó dos litros de agua en mil pesos y en Shane te cuesta cien y es como la misma. Claro, y o puede que sea una básica. Es que también está eso. Oye, y habló como que un poco de los procesos sustentables, o sea, de los procesos para crear ropa sustentable. Sí, te digo, o sea, es más que nada como crear un textil. O sea, no es tela reciclada. O sea, por ejemplo, yo pensaría, ¿no? O sea, perdón si esto suena tonto. O sea, pero no es como... Es que, por ejemplo, eso... O sea, la tela de esta sudadera. Eso lo hace ahorita, lo está haciendo mucho Ishanem. No sé si has visto que es como lleva seis prendas y te damos un cupón. Pero espérame, ahorita tengo un chismecito acerca de eso, termina, pero te tengo un chismecito. Ajá, que te dan como un cupón y que es porque es como una campaña para reciclar ropa y esos textiles los ocupan para crear otra ropa, ¿no? Que otros textiles. Y es como, sí, aparte de que se necesitan muchos químicos para poder como hacer apta esa ropa que ya está hecha, ese textil que ya está hecha, se necesitan muchos químicos para poder crear textiles nuevos. Es un proceso muy, 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 pues, elaborado. Entonces, por ejemplo, Ishanem, pues, tiene la capacidad de hacerlo porque es una empresa gigante, ¿no? Pero, por ejemplo, una empresa más pequeña o si quieres empezar con un textil orgánico o así, pues te digo, sí, es muy caro porque es un proceso muy... Que si no haces con máquinas gigantes y con químicos así, son muy caros, pues sí está muy pesado porque es como empezar por que se necesita poca agua y ver cómo lo van a crear y ver la química del textil y ver cómo se fabrica y qué elementos necesitas y cuáles son los factores que tienen que ver, o sea, es como que sí es un proceso muy, muy cañón para crear un solo textil orgánico o que sea sustentable. Claro, este... Mira, ahorita te voy a platicar el chismesito. Ven que se ha hecho, no sé si han visto en TikTok, pero se ha hecho como popular esto de que ahora le ponen como AirJag a todo, como para ver a dónde termina. Ah, sí, sí lo vi. Y... Sí, es cierto, yo también vi. Y vi uno de H&M donde hicieron eso, o sea, pusieron el AirJag en una prenda a ver qué pasaba, ¿no? Porque pues está mucho esto de que H&M te dice, lleva como cinco prendas, ¿no? No tienen que ser de H&M, pueden ser de cualquier cosa, que estén en buen estado, que se puedan reutilizar. Y te damos, no sé, a lo mejor un cupón de 100 pesos de descuento, del 10% de descuento, arriba de 700 pesos, ¿no? De tu compra. Y entonces le pusieron un AirJag a una de las prendas que donaron, ¿y dónde crees que quedó esa prenda? Sí, me acuerdo como que en África o algo así, en basura. Un basurero, ajá, justo en los basureros que acabamos de mencionar, o sea, de pura ropa. Entonces, la neta no sé cuál, o sea, siento que su objetivo es como ganar al público con hay que ser sustentable y second hand. Es una estrategia de H&M, pero pues es que no está haciendo nada. Sí, o sea, obviamente, digo, a lo mejor sí tienen esos procesos como de reciclaje y así, pero es como todo, o sea, hasta con el plástico pasa lo mismo, ¿no? Es que se recicla el 3% de toda la ropa que les llega de reciclaje. Porque te digo, son procesos muy pesados y digo, uno pensaría que porque son empresas y como H&M tan grande que tiene todas las posibilidades de implementar esos procesos, lo harían, pero pues no. Claro, claro, este, ay, no, es algo tan... Sí, te hace que te explote la cabeza. Me encantaría adentrarme más, ¿no? Y se hace que te explote un poquito la cabeza. Y amigos, espero que esta información también haga que les explote tantito la cabeza. Sí. Y nada, vamos a ir a unos cortes comerciales y espero que les esté gustando. Ahorita regresamos. ¿Sabías qué? ¿Realizar animaciones en Adobe After Effects ahora es más sencillo? Gracias a Connect Layers Pro, unir y animar es más rápido. Este complemento está disponible en páginas como Aescripts con un costo de 49 dólares. Si eres estudiante de alguna carrera relacionada a la comunicación o al periodismo, Erlan es el lugar adecuado para que realices tus prácticas o servicio social. Podrás crear programas de televisión o radio en línea a través de nuestra nueva plataforma Contacto Creativo. Esta es una red social exclusiva para personas creativas en las artes visuales, animación y tecnología que quieran divulgar sus proyectos e interactuar con personas que tengan gustos e intereses afines. Aquí podrás compartir tus trabajos y apoyar otros, enterarte de las últimas noticias sobre artes visuales y más. Puedes crear tu perfil, subir tus creaciones, entrar a las transmisiones de radio y video en vivo que se harán desde nuestro estudio favorito Erlan Multimedia. Búscanos en contactocreativo.mx ¿Sabías qué? ¿El pato Donald fue censurado en Finlandia? El famoso pato de Disney fue censurado en el estado de Finlandia por una razón bastante peculiar y es que este personaje tan amigable no usa pantalones. Gracioso, ¿no crees? ¿Sabías qué? ¿El musical más taquillero de Broadway es El Rey León? Desde 1997, año en que se estrenó, ha recaudado 1.200 millones de dólares. Además, se sigue exhibiendo. ¿Sabías qué? ¿En China puedes imprimirte en 3D? Gracias a un escáner manual y un software conectado a este se pueden hacer modelos al instante y llevarte a ti en forma miniatura. Y lo más importante, tus rasgos no cambian para nada, la impresión es totalmente apegada a tu imagen. ¿Sabías qué? ¿El David de Miguel Ángel originalmente sería una estatua de Hércules? La loza de mármol fue cortada 43 años antes de que Miguel Ángel la esculpiera. Esta fue intervenida por dos escultores, Guido Chio y Antonio Roselino. Increíble, ¿no crees? Sigue a Madagüita Alex en las redes sociales de Contacto Creativo. ¿Sabías qué? Estas son tres aplicaciones para Windows que harán más fácil tu vida. Screen Preso, captura pantalla y resalta elementos, hace sumen puntos vitales e inserta textos. Fast Keys, crea tus propios atajos de teclado para abrir aplicaciones específicas o sitios web frecuentes. Quick Lock, te ayuda a visualizar rápidamente cualquier archivo solo con pulsar la tecla Espacio. ¿Sabías qué? Created Cloud estará integrando una serie de herramientas que van mucho de la mano con la inteligencia artificial. Te contamos cuáles son algunas de ellas. Amigos, estamos de regreso y ya en la recta final del programa de hoy del Madagüita Alex. Espero que se la estén pasando muy bien, que les haya gustado mucho este tema. Si ustedes quieren que hablemos acerca de algún tema o sea que ustedes nos quieran hacer alguna petición, nos la pueden hacer saber a través del chat. A mí me encantaría saber de qué a ustedes les gustaría hablar para también traer a expertos, que nos hablen acerca de esos temas. Solamente quiero recordarles que para ayudar a Erlan Studio Animación pueden entrar a Contacto Creativo, ahí le dan clic a los banners de Recuerdos Olvidados y Chapultepec, La Última Defensa, y pues de esta manera pueden seguir los proyectos y dando más apoyo. La verdad es que son proyectos que están muy padres y más si tienen como niños en casa o así. Yo se los pondría a mis hijos, están muy padres y no, la verdad son educativos. O sea, la verdad no es contenido, es buen contenido. Yo lo considero un buen contenido para niños. Soy como muy consciente en la educación de los niños y la verdad siento que está muy padre. Y nada, vamos a retomar un poco el tema, ¿no? De lo que estábamos hablando acerca de la moda sustentable, porque estábamos hablando del fast fashion, amigos. Entonces, pues estábamos diciendo que la moda sustentable es como más cara y pues por ende yo creo que la gente por eso no la voltea a ver tanto. Y justo estaba platicando con Carla y le dije, es que creo que Levi's tiene como una línea de ropa sustentable, ¿no? O sea, y bueno, tiene con qué, pero me estabas diciendo que la mezclilla contamina, de hecho es de las que más contamina, ¿no? Sí, bueno, o sea, no como tanto que contamina, pero es la que requiere más agua para que sea fabricada, o sea, para que crea la mezclilla se necesita muchísima agua a comparación de otros textiles. Claro, claro. Miren, hace ratito les dijimos que íbamos a darles como la definición de algunas palabras que hemos usado y una fue, bueno, el fast fashion que ya lo dijimos que es como una moda rápida, el slow fashion es como, ¿cómo su nombre lo dice? O sea, low es como alto, o sea, como... Slow. Ajá, o sea, es este... Pues es moda... Es como moda lenta, o sea, es como... Moda lenta y bueno. Moda con procesos más, ajá, como más artesanales, más hechos como a mano, bueno, a lo mejor no a mano, pero sí tiene como... No, sí hay bolsas que son hechas a mano. Sí, pero no solamente en bolsas, o sea, también es en ropa, que este... Abrigos, chamarras, o sea. Sí, o sea, que tiene un proceso como más artesanal, más... Y entonces, por ende, tiene un precio más alto, que normalmente son como las casas de moda grandes, ¿no?, y caras. Sí, como ropa de diseñador, todo eso es como slow fashion porque tiene un proceso más lento y justamente nada más hacen como tres prendas de un modelo y solo son como tres temporadas o tres... Ajá. Ajá, ¿y tú consideras que, por ejemplo, contaminarían menos esas casas de ropa? Digo, serían como entrar al aire porque realmente no nos informamos de eso, pero ¿tú crees que contamine menos? O sea, sí, de que... Contamina menos, sí, contamina menos. Sí, contamina menos, de que contamina menos, sí, porque, o sea, en sí lo que contamina es la gran producción de algo, o sea, es lo que decía yo al principio, o sea, si Shane produce diez mil modelos diferentes de una ropa, pero de cada una produce mil, o sea, es como ya están produciendo muchísimo y cosas que no se van a vender. Y lo que tienen estas casas de moda es que, por ejemplo, sacan un diseño y te hacen diez, o te sacan unos zapatos y hacen cinco. O sea, es como que controlan más la producción, justamente como son casas de moda de diseñador, pues no quieren que todo el mundo sea... O sea, no es accesible para todo el mundo, entonces es como sacan poquitas y solamente las personas que lo pueden comprar, pues lo compran, por eso contamina menos, porque la producción es menor, o sea, siguen contaminando porque las fabricaciones textiles son muy caras, pero pues obviamente contaminan muchísimo menos. Claro, y también como que a la vez la prenda es como más cuidada, ¿no? O sea, no es algo que vas a desechar, o que si llega alguien para una segunda, tercera o cuarta vida, no lo vas a desechar así tan fácil. Ajá, entonces tú consideras que, por ejemplo, no sé, bueno, por ejemplo, Valenciaga o algo así contamina menos, Chanel, Gucci, contamina menos. Sí, o sea, toda la ropa como justo slow fashion, pues sí contamina menos porque la producción es muchísimo menor. Pero lo que contamina también, o sea, lo que contamina mucho es la gran producción de algo, o sea, en sí, lo que sea. O sea, como que en diseños específicos siento que sí contamina menos, pero también hacen de que sus tipos playeritas de algodón con estampado de Valenciaga. Siento que eso sí contamina, ¿no? O sea, pero hasta eso sí contamina, pero pon tú de esa playerita que trae el logo de Valenciaga o esas playeras como de Versace y así, digo, hacen, pon tú, 10 mil, pero hasta ahí, o sea, no hacen más. Y no es como Shane que hace 10 mil, luego trae 5 mil, y siguen y siguen y siguen. A como lo vaya pidiendo el público, ¿no? O sea, hacen un restock. Sí. Bueno, restock significa, pues poner más, pues así, hacer más. Sacar más al mercado. Sacar más al mercado, ¿no? A ver, esperen, les voy a decir cuál otra definición hay. La otra es... No, pues nada más utilizamos esas, ¿no? Sí. Solo utilizamos esas. Pero bueno. Ahora me gustaría hablar un poco acerca de qué podemos hacer, como ya les mencionamos, o sea, este no es un problema que va a acabar porque nosotros lo hagamos, o sea, tendría que hacer un cambio radical en todo el mundo para que realmente salga un cambio, pero pues de esta manera no vamos a apoyar o no vamos a incentivar más, ¿no? El fast fashion o este consum... O no es el consumismo. Siento que es como... El desecho, ¿no? Pues es que sí es el consumismo porque... Bueno, sí. Si no consumiéramos, no habría desecho. Entonces, pues sí, todo eso tiene que ver, o sea, es como decimos, o sea, no se va a acabar ni siquiera al corto, mediano o largo plazo porque pues así te digo, o sea, mientras 3 mil personas lo hacen y las otras 10 millones siguen comprando de la manera que lo hacen, pues las marcas o las empresas van a seguir fabricando de la forma en la que hacen. Entonces, o sea, obviamente es como en todo, o sea, podemos poner como nuestro granito de arena, pero más que nada es como exigirle a las empresas que tengan como procesos más limpios o que no produzcan tanto o que se disminuya la producción de todas estas prendas que ni siquiera se están vendiendo, ni siquiera tienen como necesidad de existir, pero es que simplemente producen por producir porque pues chicle y pega si se vendió, ¿no? Entonces siento que tiene mucho que ver eso. O sea, obviamente desde nuestro lado, pues podemos ser como más conscientes en las cosas que compramos y algo que realmente necesitemos o queramos, pero que de verdad le vayamos a dar un buen uso. Claro, sí es cierto. Miren, la Fundación Ellen Mark Arthur calcula que se pierdan más de 500 mil millones de dólares al año debido a la subutilización de la ropa y su escaso reciclado. Este informe del Parlamento Británico concluye que si el consumismo humano en general y el de la moda en particular sigue el mismo patrón que hasta ahora, necesitaríamos tres planetas enteros para conseguir todos los recursos naturales necesarios para evitar un futuro catastrófico e incierto. Los miembros de la Cámara Baja de Reino Unido ofrecen que se informe algunas pautas sobre cómo los gobiernos, pero también cada uno de nosotros como individuos, como lo estamos mencionando ahorita, podemos romper con este hábito de la fast fashion e iniciar un cambio hacia un modelo como más respetuoso con el planeta y así. Una de ellas es como comprar menos, que es lo que estamos diciendo, o sea, es comprar menos y póntelo más. O sea, se explica solo, ¿no? Sí. O sea, compremos menos, menos tendencias, más básicos y ponernoslo más. O sea, porque cuántas veces, como ya lo dijimos muchas veces en este programa, lo usamos una vez, dos veces, tres veces, o a veces nunca lo usamos, ¿no? La otra es leer las etiquetas. La otra es leer las etiquetas para ver como de qué están hechos y... Ajá. Sí, o sea, la composición. La composición de la prenda, ¿no? La otra es de piensa dónde compras. O sea, como lo estamos diciendo, o sea, como pensar, comprar menos en Shane y así. ¿O tú qué dices? Sí, o sea, pues justo es como ser más consciente de que, ajá, o sea, si quieres algo, es como que estoy comprando fast fashion, pero esto me lo voy a poner 20 veces, ¿no? Y, por ejemplo, si es como, ah, bueno, si quieres a lo mejor comprar ropa, dices, ah, bueno, esta vez no voy a ir a Sara o no voy a ir a Pull&Bear o no voy a pedir de Shane, pero voy a ir a un bazarcito o voy a ir a la paca o cosas así, a ver qué me encuentro. Y, pues, a lo mejor encuentras cosas muchísimo mejores. Luego en la paca hay como ropa de buena calidad, y así, y, o sea, también como que ser consciente de que puedes optar por otras alternativas, ¿no? Pero, oye, espérate, ahorita que mencionaste la paca, a lo mejor eso está raro, pero, oye, ¿tú crees que, de dónde tú crees que viene la ropa de la paca? Ay, pues, hay muchos mitos y muchos chismes de como, ¿de dónde viene la paca? A ver, a ver, échate los chismes. Ay, usa ropa del muerto, ¿no? Como de gente que ya se murió y traen su ropa y ponen su ropa ahí. Pero digo, bien, o sea, hay un dicho que es como el muerto al pozo y el vivo al gozo. Y, pues, güey, o sea, ese señor o esa persona que se murió ya no se lo va a poner, ¿sabes? O sea, y su ropa que va a terminar en la basura, pues, la ola bien y ponsela tú, ¿no? Es muy barata. Claro. Entonces, pues, es que tiene muchos estigmas de la paca. O donaciones, ¿no? Yo también digo que son como donaciones. Sí, también, como, por ejemplo, luego de Estados Unidos, como justamente esas de que a la caridad, muchos del 90% de la caridad terminan en las pacas en México. Y muchas de las pacas, ajá, justo, vienen de Estados Unidos, acá a México. Entonces, sí, como que, ay, puede venir de quién sabe de qué lados, pero, pues, paca es paca. Paca es paca. Sí. Y también quitémonos esta idea. Esta idea siempre me ha parecido muy tonta. O sea, de que, bueno, siento que antes, ahorita, porque como ya está el auge de que no, de que la paca, segunda mano, vintage, second hand. De que el tianguchi. El tianguchi. El tianguchi. Sí, y todo eso. Pero siento que antes era como mucho este estigma o esta idea de que, ay, si compras en la paca es porque eres pobre. O qué asco comprar en la paca. A veces sí da cosita. Pero, o así, o sea, como estos pensamientos que la verdad siento que son como muy estúpidos. O sea, yo si veo algo, me lo compro. O sea, si me gusta, me lo compro. Sí, o sea, la verdad es que a mí se me hace irrelevante eso de que, ay, la paca es para pobreza, guácala la paca, porque, güey, malo que la sacaras y te la pusieras luego, luego y jamás la lavaras. O sea, ahí sí, guácala, ¿no? Pero, güey, siempre es como, llegas, la lavas y ya. O sea, que es ropa. También es como, la ropa de Shane, no creas que la tienen de qué, colgadita en un ganchito, súper bonita. Sí, no, la tienen ahí aventada. La tienen toda aventada. Y luego ni la lavas y te la pones. Pasan ratos por ahí, o sea, es como que ni siquiera sabes de dónde viene y tú te la estás poniendo como lo más fashion, ¿no? Pues, obviamente, ni sabes. Creo que luego hasta la paca está más limpia, o sea, siento que sí es irrelevante. Sí, eso sí es irrelevante, pero hay que quitarnos esta idea. Sí. No, o sea, esas son como tonterías. La otra y, este, ya como, justo lo que estamos mencionando, que la segunda mano sea como nuestra primera opción. Intentémoslo. Sé que no es fácil, sé que no es fácil, pero se puede hacer como algo, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, lo que hicimos apenas es que con nuestras amigas como que nos organizamos y dijimos, bueno, sacamos ropa y hay que hacer un intercambio y nos intercambiamos la ropa que ya no usábamos a nosotras y es como, a mí me gusta esto que tienes y así, o sea, como intercambiar para darle una segunda vida. aparte, pues siento que tenemos estilos de ropa que igual nos gusta y pues siento que es una alternativa. Sí, y eso sí lo he visto mucho, así de que en TikTok y en Instagram de que hacen como reuniones, sacan la ropa y se la intercambian y la verdad está como padre. Sí. Y segundo, quiero yo darles un consejo y yo lo he hecho, yo lo he hecho con otra amiga, es que toda nuestra ropa, bueno, nos han regalado así de que ropa de bebecito o así, pero es ropa como de muy buena calidad o nuestra misma ropa que pues obviamente ya no ni la vamos a usar y la verdad es que lejos de regalos, obviamente yo estaría primero regalándosela a quien más lo necesite, pero yo que no conozco a nadie que a lo mejor tenga un bebé o así, o yo mi ropa, también pueden sacarle provecho a eso, o sea, una pueden ir a comprar segunda mano, pero también pueden vender su ropa, yo lo he hecho, yo lo he vendido así en el tianguis y la verdad sí se saca buen dinero, o sea, si lo quieren ver también por ese lado, también se puede, o sea, yo sí he sacado un buen dinerillo vendiendo en el mercado, digo, es por temporadas, ¿no? porque no siempre uno tiene ahí su stock de ropa, pero por temporadas sí he ido y la verdad es que también es un buen negocio. Sí, o sea, bueno, tú dices como por el tianguis poner tu puesto con tu ropa, pero igual, o sea, he visto un buen de chavas que venden su ropa en Instagram y como ponen sus propios bazares de ahí, mi closet y sacan toda la ropa. En Instagram, en Marketplace. Sí, o sea, o hasta esa aplicación de Got Trendier que ahí es donde venden ropa de segunda mano y se me hace súper bien, o sea, la verdad es que yo sí me he metido y he visto como cosas muy buenas y digo, ay, pues, están más baratas. aplicaciones me encantan porque o sea, hay aplicaciones de que Bopero, Got Trendier y así y yo sí me meto como de las chavas o influencers que me gustan. Sí. O sea, eso es lo que más me encanta, la verdad, también tiene su lado divertido, o sea, lo que más me encanta o que son piezas que de verdad, digo, me gustan de verdad mucho y están ahí, están ahí, o sea, está de que Bárbara del Regil, Mara del Regil, yo sí he comprado. Es un negocio, está, güey, no lo podrás creer a la gente que no sabe, pero güey, hasta las Kardashian venden su ropa en una aplicación de esas, eso es cierto. O sea, yo también, yo compraría, la ropa, la ropa, porque también, o sea, imagínate que la hubiera usado la Kylie, sí, pero no, aparte sí está padre, o sea, sí, tú me dijiste que compraste como ah, comprar como un set deportivo igual de una de las influencers que se llama Clockies y pues sí, o sea, súper bien, me salió muchísimo más barato que si lo hubiera comprado en línea y pues o sea, justo venía así como en su descripción como de ay, nunca lo usé, pero pues lo estoy vendiendo, ¿no? Y es como, pues sí, normalmente las influencers les regalan ropa que ni siquiera les queda o no la usan nunca porque no es estilo, no les gusta y pues ¿qué hacen? Pues la venden. Sí, claro, y eso está padre, o sea, igual si no quieren irse a los tianguis o algo así en internet también, pero no, pues es que eso no sería fast fashion, ¿o crees que sí? No, o sea, eso es como, no, solo es como otro mercado, ¿no? Sí. Ok, sí, claro que sí, pero pues a mí eso me encanta, a mí me divierte mucho. La otra sería, este, apostar por algodón orgánico o lo que ya dijimos como por ropa orgánica, sé que a veces pues llega a ser más caro, pero pues cuando haya oportunidades, en lugar de escoger es como cuando, no sé, una coca, ¿no? O sea, un refresco con azúcar o sin azúcar y que cueste lo mismo o algo así, yo me iría por, por lo orgánico, la verdad. La otra sería, eh, alquilar la ropa, oye, esa sí nunca la había pensado. Pues es como los, por ejemplo, los vestidos de graduación, así, o sea, en lugar de comprarte uno nuevo, pues mucha gente los alquila o smokings o cosas así, digo, esa ropa, así como, para el día a día, no se me ocurre, o sea, la verdad no, no sabía que eso se podía hacer o que existía como un mercado en eso, pero lo que sí son las bolsas, no sé si sabía, o sea, como en Sex and the City que sale la chava que renta sus bolsas de diseñador por una semana y paga y las regresa y eso sí sabía que se podía hacer, pero de ropa como normal, no sabía que se podía. No sabías. No, pero oye, sí, lo de las bolsas está bien padre, yo quisiera que hubiera como una tienda por así, porque... Sí hay, o sea, en México sí hay, pero igual es como aplicaciones o páginas en Instagram que hacen eso, pero pues... Y rentas la bolsa. Ajá. Ay, qué padre. Sí, es que te digo como los vestidos de graduación o para eventos, cuando estás comprando un vestido por cada evento que tengas, pues mejor réntalo. Sí, oye, eso me gusta, sobre todo las bolsas, o sea, porque por ejemplo, imagínate cuánto no te puedes gastar en una bolsa buena, o sea, pon tú unos 30 mil, unos 40 mil, 60 mil, y nada más siento que es desde mi punto de, bueno, desde mí, desde mí, desde Maraí, siento que a veces sería como un caprichito. Sí, es que ¿cómo se vería con este outfit? La verdad es un precio muy loco, ¿no? Digo, si tuviera, si fuera millonaria diría como sí, pero es como un precio muy loco por un gustito, yo si rentaría la bolsa nada más ahí por el gustito porque combine con el outfit y ya. Sí, o sea, no es como para todo el tipo porque si la ves a la larga, pero te estás rentando, mejor te compras, ahorras y te la compras. Si lo ves a la larga, sí, pero si es como por un gustito así o algo así, digo, ay, pues sí, me la rento, ¿no? Y la número siete dice cuidado con la colada. ¿Con la qué? Con la colada. Suena muy raro pero ahorita les voy a explicar. Cada vez que ponemos una lavadora con unos seis kilos de ropa, más de 700 mil fibras acaban colándose por las cañerías y van a parir a los ríos y mares. Por lo que es esencial que la ropa que metamos en el cesto esté realmente sucia, ¿no? Para lavar, bueno, lavar a baja temperatura, para ahorrar energía o darle la vuelta a las prendas para evitar su desteñido y alargar la vida útil con estos pequeños cambios pues en la ropa, ¿no? Que pueden ayudarnos a ser como más respetuosos con el medio ambiente. porque, o sea, sí estamos hablando de eso pero este punto está muy bueno, ¿no? O sea, ¿cuántos residuos no terminan en...? Sí, y deja tú eso, o sea, por ejemplo, igual es como que dicen de que unos jeans no los vas a echar a lavar cada que te los pones, ¿no? Aguantan de que unas tres puestas y ya los lavas porque justo es como buscar que la prenda que tengas o la ropa que tengas pues te dure lo mayor posible para evitar que estés comprando más y más y lo deseches y es como, ay, ya se hizo un hoyito o ya se destiñó, la tiras y te compras otra, o sea, es como evitar eso también y darle como el cuidado para que te dure más y lo puedes usar por más tiempo. Claro, y eso viéndolo por un lado, pero por otro lado también es cuidar como tu ropa, ¿no? O sea, como que alargas más la vida o así, por ejemplo, en los jeans, lo que acabas de decir, no se lavan a la puesta, o sea, incluso estaba viendo que pueden ser hasta seis puestas y eso no es cochino porque ahí, como antes había como esa, por ejemplo, mi mamá, mi mamá piensa eso, mi mamá dice, ay no, qué cochina, o sea, mi mamá si la usaba una o dos veces, no, 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 yo no la lavo y así, qué cochina, pero no es eso, o sea, simplemente es como alargar la vida de tu jean, no hay necesidad, bueno, o sea, no hay como, no habría la necesidad de desgastarlo y ir comprando y comprando y comprando cuando pues realmente si los tratas de una, de la forma correcta porque no es hacer cosas para, no, no me estoy dando a entender, o sea, es como para alargar la vida de cada prenda, ¿sabes? O sea, estaba viendo que que salían, bueno, yo leía así de que tips, de que no, este, para quitarles como el mal olor o los gérmenes o la ropa, ponla como en una ziploc y mételos al congelador y entonces así se van a, sí, en serio, y decían que los jeans se deben de lavar este, una vez o dos veces al mes, ¿no? Digo, ¿cuántas veces no nos ponemos unos jeans que no se van a ensuciar, o sea, no se ensucian y si te bañas no tienen por qué apestar tampoco. Sí, o sea, si por ejemplo se te cae de que la comida y al ámbalo, ¿no? Pero pues, mientras que no le pase nada, pues sí, o sea, es como justo lo que decíamos, o sea, darle, pues prolongar su vida útil, o sea, de que si te va a durar tres meses, que te dure diez meses, o no sé, algo así, por ejemplo, ¿no? para que justamente tengas que evitar comprar y comprar y comprar y comprar. Claro, 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 claro. Ay, me gustó mucho este programa, Katherine. ¿A ti te gustó? Sí, me gustó mucho hablar de esto. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho este tema. ¿Tienes algo que agregar? ¿Tienes algún consejo que dar o algo así? Pues no, o sea, es como ya como para, pues, finalizar, es como justo como hacer un recuento de los consejos que dimos y es como de que puedes ser más conscientes con las cosas que estamos comprando, este, pues tratar de, pues sí, o sea, como estar más consciente de la contaminación que lleva, no satanizarlo ni decir, ay, te lo voy a dejar de hacer por completo porque ya, no, o sea, porque es imposible, es súper difícil y pues tampoco ese es el punto, pero puedes sí ser más conscientes, también pensar, saber que, digo, no es nuestra responsabilidad hacer que las empresas produzcan menos, pero pues, a lo mejor podremos como poner nuestro granito de arena con todos los consejos que hemos dado y pues nada, o sea, sí, como que tener más conciencia de que todo contamina. Claro, de ser más conscientes sobre todo. Y como les dije, esta es como una idea, digo, fue un poquito ahí sobre el tema, pero si ustedes quisieran como saber más del tema, hay mil documentales en YouTube, porque en Netflix sí casi no encontré, pero en YouTube sí encontré varios, en Internet hay mucha información y pues nada, realmente espero que les haya gustado y que también les haya ayudado, ¿no? Muchas gracias por estar en el programa del día de hoy, recuerden que, pues, seguimos en comunicación a través del chat de contactocreativo.mx si ustedes quieren ver los otros programas que hemos tenido aquí de Madaguitalks en contactocreativo.mx, ahí los pueden estar viendo, están 24-7, también quiero recordarles que además de que ahí en esa página me pueden dejar cualquier comentario, cualquier sugerencia, nos quieren contar cualquier experiencia que hayan tenido, porque también hemos tenido así, pues nada, está todo, todo abierto, aquí no hay como ninguna restricción, todo ustedes lo pueden poner y también en Instagram estoy a lo largo de la semana en contacto con ustedes, trato de estar en contacto y ahí estamos, pues no sé, platicando, me han compartido algunas cosas y les agradezco mucho por esa confianza. A mí me encuentran en Instagram como madaii.w y al estudio donde estamos grabando este programa que es Airland, lo encuentran como Airland Multimedia en Instagram, de esta manera así pueden conocer sus proyectos y los servicios que este ofrece y que a mí me encanta, me encanta venir cada sábado y así. Pues nada, amiguitos, de verdad, muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado, no se les olvide, a la una de la tarde, vamos a estar aquí en Malawi Talks, vamos a hablar acerca de los animalitos de compañía y no, no va a ser así como ay, este, no, va a ser como algo, algo muy completo, algo muy completo y, o sea, les adelanto el tema por si ustedes me quieren poner algo en Instagram o en el chat lo pueden hacer. Y nada, muchas gracias por venir, amiga. Gracias, amiga, por invitarme una vez más. Y te voy a invitar más a varios. Ok. Y pues nada, amigos, muchas gracias, aplausos.